Gracias por continuar con nosotros. En Oriente Noticias, emisión 6 AM, les presentamos cuáles son esos nuevos casos de COVID-19 que se registran en Colombia y en el Gran Santander. ¿Cuál es la situación que se presenta en nuestro país? Tenemos 8.596 recuperados, 9.167 nuevos casos, 194 fallecidos, 924.044 recuperados, 1.025.052 casos de COVID-19, 30.348 fallecidos, 68.310 casos activos. Esa es la situación de Colombia. ¿Cuál es la situación que se presenta en Santander? Se reportan 413 nuevos casos, para un total de 40.238 casos. Y en Norte de Santander, ¿cuántos nuevos casos se reportan? 233 nuevos casos, para un total de 20.285 casos. 243 nuevos casos, para un total de 20.286 casos. 244 nuevos casos, para un total de 20.000 casos, para un total de 20.000 casos. ¡Gracias!